5, 6, 7, 8 Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un 2x3 Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es, quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos alma gemela En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella en mi territorio invade No es que lo hagan la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Porque tú y yo somos iguales Parecemos alma gemela En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella en mi territorio invade No es que lo hagan la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Y si te pasó, ¿qué fue que te causó? ¿Qué taparás tus lágrimas con gafas de sol? No besas cuando cierre el ascensor Pa' quitarte la ropa no lo penso Quiero tenerte como Dios Y si hay demonios terrenales Y si hay demonios terrenales Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Con la pensación de novela Ella en mi territorio invade Corrí su piel Tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos alma gemela En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella en mi territorio invade